PortAventura Music Generation PortAventura Music Generation Muy buenas PortAventureros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo PortAventura En el vídeo de hoy repasaremos todos los precios de PortAventura Park, Ferrari Land y PortAventura Caribe Aquatic Park Así que dentro vídeo Los precios de PortAventura Park por una entrada de un día sería en adulto en temporada baja 51 euros y en temporada alta 53 euros Y en junior o senior en temporada baja 45 euros y en temporada alta 47 euros Ahora los precios de Ferrari Land que serían por un día un adulto pagaría en temporada baja 22 euros En temporada alta 24 euros y junior o senior en temporada baja 19 euros y en temporada alta 21 euros Por último los precios de PortAventura Caribe Aquatic Park que serían por un día un adulto pagaría 32 euros y un junior o senior 28 euros Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que te haya sido de utilidad y si es así que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos Y le des a like, así que muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!